Música No sé por qué en ese momento que viniste me desconecté, ya no me siento triste No sé si tal vez de plano te metiste en mi corazón, no más apareciste No sé por qué los días corren deprisa, cuando estoy a tu lado tus ojos nemetizan Me convierto en poeta, te canto canciones, me vuelvo un desmadre con mis emociones Esto que diré es lo que más te alegra, tu seno de ser fiel, yo soy cinta negra Y no sé por qué tu cuerpo me fascina, será que me inyectas adrenalina No sé por qué Tiras de flechazos a mi corazón, no convences que te escriba diario una canción Logras que al ver tus ojos pierda la razón, no sé por qué Hiciste que olvidara toda la tempestad, y que echara a la basura esta soledad Ya venas a mis brazos, te voy a abrazar, no sé por qué No sé por qué De ti me enamoré 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 De ti me enamoré